Teleproyecto, arquitectura en televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General, Francisco Fasano. Bienvenidos a la emisión número 1000 de Teleproyecto. Sinónimo de arquitectura en televisión. Esta ocasión va a ser un poco diferente. A quien vamos a entrevistar es a Francisco Fasano, el director de Teleproyecto. Y acá lo hemos invitado a la redacción de 3060 para poder conocer algo más de Teleproyecto. A veces no hay oportunidad de conocerla porque es él el entrevistador. Teleproyecto está cumpliendo 1000 emisiones consecutivas durante 20 años también interrumpidos en la televisión. Bueno, queremos preguntar a Francisco de dónde nace la idea de Teleproyecto. Es una larga aspiración. La arquitectura es espacio y creo que debe contarse espacialmente. A veces las dos dimensiones, la limitación que tienen las excelentes publicaciones de arquitectura como la tuya, no le hacen justicia como para poder entenderla en profundidad. Sí, en publicaciones como 3060 podemos entender desde el análisis teórico, desde el análisis arquitectónico, pero la imagen, poder estarlo más cerca a haber recorrido esa obra, haberla conocido por dentro. Y para eso se necesita una cámara. O sea, es muy difícil hacerlo de otra manera. Francisco, vos tenés en tu formación algunas cosas que hacen de que el programa Teleproyecto sea único. Eso yo creo que es por la formación que tenés. Cualquier persona que quise hacer un programa de televisión de arquitectura va a salir de muchas formas diferentes. Y en el tuyo hay un formato que es un formato documental que me parece sumamente interesante. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde nace? Como decía Machado, para que el vaso rebase hay que llenarlo primero. Esto es la consecuencia, digamos, de todas las cosas que uno ha hecho, sobre todo en este rubro de lo creativo, digamos, de la forma de expresarse, ese fuego sagrado de querer contar historias. Y ahí se mezcla el cine, el cine documental, en el cual he trabajado bastante, he sido directivo de la Asociación de Cortometrajistas y Documentalistas Argentinos y asesor del Instituto de Cinematografía. Y bueno, yo creo que esa experiencia de documentalista está presente. De hecho, nosotros muchas veces lo definimos como el documental periodístico de la actualidad de la arquitectura. La arquitectura, la ingeniería, el urbanismo, el diseño, ¿no? O sea, todo ese mundo que converge en estas disciplinas. Y esa forma documentalista tiene mucho que ver. A nosotros nos interesa conocer, por ejemplo, a la persona que hay detrás de cada proyecto, de cada obra. Siempre que sea el locatario. O sea, nosotros no lo trasplantamos, salvo en algunas excepciones, a nuestro espacio. No, estamos en el espacio de él. Es el estudio, es la obra. Y ahí, en esa atmósfera que es donde él todos los días convive y está, ahí va a estar más relajado, más conectándose con el qué, con el contenido y no con el cómo. Porque la cámara, aún a los que tenemos muchas horas de vuelo, siempre intimida. Bueno, nosotros tratamos que se olvide de que existe la cámara. Francisco, hemos hecho todo el revés acá, porque generalmente vos vas a visitar a la gente. Ya habíamos anunciado que iba a ser diferente. Esta vez te trajimos acá, a la redacción de 30-60. Sé que hiciste teatro también. Eso fue una parte de tu persona. ¿Me podés contar algo de eso? Bueno, yo estudié teatro con Roberto Durán, que fue maestro de Yené. Y también dirección de actores con él. Y tenía un estilo muy, muy particular de concebir al teatro, no como la representación, sino también como la forma de vida. Nosotros, que somos un eslabón, un instrumento para llevarles las ideas, los proyectos y las obras de los verdaderos creadores. Y estas obras están contadas por los protagonistas, generando ese estilo audiovisual. Que aquellos que estamos escuchando, tenga que ver con lo que estamos viendo y que entre los dos redonden, amplíen y completen esa información que queremos poner en las pantallas de todos nuestros espectadores. Has hecho entrevistas a gente que ya era muy conocida en el momento que lo hiciste. Hiciste entrevistas a otra gente que, en estos 20 años, en ese momento no era tan conocida. Y otros que, bueno, que ya empezarán a conocerse ahora. ¿Qué sacas de esto, del encuentro con cada uno de ellos? Yo recuerdo algunas de esas cosas que Mario Roberto Álvarez ha dicho en las entrevistas que le hemos hecho, que él aprendió más de arquitectura en ese viaje que hizo como egresado, siguiendo el método socrático, ¿no? El de preguntar y en esas respuestas estaba realmente la sabiduría, el conocimiento. A lo largo de mis programas han sido muchas las preguntas, muchas las respuestas y cada una de ellas dejan una enseñanza. Una enseñanza que a veces tiene que ver simplemente con lo humano, como hablamos al principio, ¿no? O sea, con esa cualidad que tienen, por ejemplo, los grandes, ¿no? Los grandes son de una enorme sencillez, son absolutamente modestos. No por eso dejan de saber quiénes son. O sea, ellos saben quiénes son. O sea, un César Peli sabe qué es César Peli, lo que representa. Y bueno, sin embargo, su sencilleza al entrevistarlo, ¿no? Y esa forma amable, docente, sin barreras, ¿no? A veces contrata con otros que hicieron algunas cosas buenas, pero se las creyeron. Y eso pasa muy seguido. También pasa en la televisión, ¿no? Encontrás una coincidencia entre los entrevistados y sus obras, siempre lo ves que son, que tienen que ver. Es como, se nota que tal obra es fruto de tal persona a la cual conociste en una entrevista. No siempre, a veces hay hermosas contradicciones, ¿no? O sea, uno, hablando como decíamos recién y mencionaba, ya que estamos a Álvarez, y quizás la contracara de esa misma moneda de dos grandes que puede hacer Clorindo Testa, uno no tiene dudas de que Clorindo tiene sentido del humor. Porque toda su obra es realmente transgresora, siempre está como burlándose de lo establecido, ¿no? Pero quizás uno se sorprenda del sentido del humor de Mario Roberto Álvarez, que parece como tan estricto, y su refinado humor, su ironía aparece, y eso uno lo conoce cuando lo trata, ¿no? Y después, bueno, claro, he tenido en estos 20 años la suerte, una de las últimas que atesoro con gran cariño, ¿no? Es haber podido entrevistar a Oscar Niemeyer en su estudio en Copacabana, con 102 años de vida, y realmente no es un sello, ¿eh? El estudio. Es él. Todas las mañanas va al estudio y revisa lo que, en otro estudio donde están más sus colaboradores, le traen con grandes renders y corrige, de golpe un proyecto que ya está terminado, lo tira y dice, no, esto no sirve, empecemos todo de vuelta, y explicó, cuando explicaba el puerto de la música para Rosario, en cuatro minutos iba a una clase de arquitectura, sobre por qué era esta semiesfera, era la parte de las butacas, y por qué el escenario le exigía más altura, y entonces por eso ponía el otro, y que todo era para resolver temas de arquitectura. Empezaron en el año 91 con cable, y después, ¿qué ha ido pasando? Porque ahora estamos en otro momento. Seguimos, de hecho, somos el programa récord de la televisión de cable, no hay ningún otro que desde que haya empezado, estuviera permanentemente en enero, en febrero, en el 2001, en el 2002, siempre, sin duda, hemos ido creciendo y buscando nuevas formas, pero además de buscar nuevas formas en el producto, en aquello que hacemos, que tratamos que cada vez sea más de colección, que cada vez sea menos de la actualidad, porque la actualidad se diluye, sea para conservar, lo que sea de consulta, que venza el tiempo, y hay tanta gente tan valiosa, con tantas buenas ideas, con tantas buenas obras realizadas, que entonces nos lleva justamente a darle casi programas unitarios muchas veces. Y por eso nosotros en el año 2000 empezamos a poner teleproyecto en Internet. Internet empezaba ahí. En nuestro país, en Argentina, y lo digo esto porque esto se ve en todas partes del mundo, en Argentina no había bandancha, era comunicación por teléfono, eran pulsos telefónicos. Era horrible, era un cuadradito así, pixelado, pero estábamos. La brújula decía, por ahí va la cosa, vamos hacia allá. En estos años que, bueno, fue mejorando, la banda fue más ancha, los software para hacer la conversión para subirlos a Internet también mejoraron mucho, y entonces hoy se ve muy bien, o sea, no es exactamente igual, pero a pantalla completa se lo ve, se lo escucha, se lo entiende, y entonces estamos en nuestra web, como al principio, allá hace 11 años, pero además estamos subiendo todos los programas a YouTube, creamos un nuevo blog donde también está el programa, pero con los enlaces y todas esas cosas que tienen hoy las herramientas digitales, y también hemos comenzado a interactuarlo con Facebook y Twitter, que le vamos a reforzarlo en los próximos días, pero bueno, todo esto exige también un tiempo que hay que dedicarle, porque de aquel lado demandan, ¿eh? O sea, uno pone una cosa, pero empieza la avenida, a venir, a venir, pero esta es la verdad, o sea, nosotros inclusive los programas indicamos cómo hacer para bajarlos y coleccionarlos, no están encriptados, que no se puede, porque esto, porque lo otro, y suscríbase y deme sus datos, señores, no. Cuanto más gente reciba nuestro trabajo, estaría cumplida.